Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis muy, muy bien, que tengáis un día genial. Mirad, hoy voy a hablaros un poco de lo que es un par de herramientas de diseño para nosotros, los marketers. Y para los dueños de negocios y para todos aquellos que nos dedicamos a lo que es vender en Internet o hacer promociones en Internet o tener nuestros negocios en Internet. Bueno, súper importante el diseño y nosotros tenemos que tener herramientas buenas, rápidas y gratuitas a ser posible que nos dejen trabajar sin pensar demasiado. Una de ellas es Canva, que es gratuita, pero no del todo gratuita. Tiene una versión de pago, que es la versión Pro, que está a 9 dólares al mes me parece, no estoy muy segura porque yo tengo la versión gratuita. Y te deja hacer un montón de cosas. Las fuentes, es decir, las letras, tienen que, si quieres unas personalizadas o tuyas, tiene que ser una versión de pago. Si quieres hacer carpetas, más de una o dos, tiene que ser versión de pago. Si quieres determinadas fotos, tiene que ser versión de pago. En fin, está estupendo, ¿eh? A ver, yo me apaño muy bien, me arreglo muy bien con la versión gratuita, pero por ejemplo, si quiero hacer transparencias o una foto transparente o un logo transparente, tiene que ser la versión de pago. No podemos hacer cosas transparentes con la versión gratuita. Es una de las cosas que tiene, ¿vale? Pero es muy fácil y muy sencillo de gestionarla. Luego tenemos esta otra, que es Photojet Designer for PC. Es para PCs, no es para Mac. Y es súper parecida a Canva, ¿veis? Pero es de escritorio. Tú la descargas, la descarga es gratuita. Y también tiene la versión de pago, desde luego. En la versión de pago puedes hacer más cosas. Y en la versión gratuita, algunas cosas. Pero ya te la descargas. Está en tu escritorio. Tienes tus recursos. Y está muy bien, porque no tienes que depender de casi nada para hacer tus diseños y tus trabajos, ¿vale? Yo la tengo. Yo tengo la versión de pago. Vamos a ver cómo es. Mirad, es súper parecida. ¿Lo veis incluso los colores? Nos han pillado un poco de Canva. Ahí está. ¿Qué hace Photojet? Es un rápido, poderoso y fácil de usar. Diseño gráfico rápido y fácil. ¿Lo veis? Hace este tipo de cosas. También tiene plantillas ya prediseñadas. Muchas templates. Personaliza tus diseños. ¿Veis aquí está? Tipos de fuentes. Efectos para las fotos. Clip arts. Ahí están. Set of Shirt. Puedes guardarlo como JPG, como tal. El tamaño. Te lo dejan modificar. Y, bueno, pues eso está muy bien. Luego ven las features. Son las características. Ahí están. Diseño gráfico. Photo covers. Traffic design. Banner maker. Facebook post. Twitter. Instagram. Tumblr. Pinterest. En fin. En YouTube banner. Más cositas. ¿Veis? Van surgiendo más. Business cards. En fin. Es muy, muy parecida. Insisto. Es gratis. La versión light. Pero la versión de pago, pues es, claro, pues eso. De pago. ¿Veis? Ahí está. Porque tienes la foto. Yes. Blah, blah. Está el free trial. Y podemos usar la versión de pago. Estoy buscando el precio para que veamos cuánto cuesta. En la versión de pago. A ver. Que dicen. Pues mirad. Aquí está el precio. En Buy Now. Una licencia personal. 40 dólares. Bueno, 39.90. Una computadora. Y lifetime updates. Y la licencia para familias. Hasta 5 ordenadores. 60 euros. Dólares, perdón. ¿Vale? Ya está. Yo la tengo ya. Aquí la tenéis. Es esta. Para que veáis la interfaz. Es muy bonita. Mirad. Esta lo podéis guardar. Aquí se puede compartir directamente en Facebook. En Twitter. En Pinterest. En Tumblr. Le ponéis ahí una descripción. Y se comparte. Muy sencillo. Tenéis más cositas aquí. Guardar el proyecto. Aquí es para guardar directamente. En fin. Estos son los textos. Porque yo puse esta de prueba. Y vienen aquí los textos. Si yo le pongo esta. Por ejemplo. Add. ¿Veis? Aquí aparece ya el tipo de fuente. Que yo la quiero poner. Por ejemplo. Binders. Lo cambio automáticamente. Lighting. En fin. El frijol. Aquí está. Lo voy a subir un poco. Para que se vea. Mirad. ¿Veis? Es súper fácil de gestionar. Más grandes. Más pequeños. El color. Sencillísimo. Vamos. Es un software. Súper sencillo. Pero las propiedades. Si son capas. Los efectos. Si va. Está teniendo un offline. ¿Veis? Tiene el color blanco ahí. Si va a ser un glow. ¿Veis? La parte de ahí. Está súper. Súper sencillo. De gestionar. Luego tenemos los ejemplos. Si queremos ponerlo directamente. ¿Veis? Ahí está. Este. Voy a llevar. Así puedo. Esto lo voy a quitar. Aquí no me estorba. Ahí está. Puedo hacer más grande desde aquí. Mirad. Muy fácil. Es increíblemente fácil. Ya tenemos estas prediseñadas. Para no tener que hacerlas nosotros. ¿Veis? Son suficientes. Luego están las templates. Yo puse un thumbnail. De YouTube. Pero tiene más. Simplemente para. Los puse para efectos de. De demostración. ¿Veis? Ahí está. ¿Quieres cancelar? Sí. Vamos a cancelar lo que hemos hecho. ¿Ves? Lo ponemos otro. Súper rápido. Por ejemplo. Lifestyle. ¿Veis? Ahí tiene más templates. Ahí. 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 Súper fácil. Fotos. Tenemos algunas. Pero también. Podemos subirlas. De nuestro ordenador. Importarlas a Facebook. O directamente. De internet. Este está en mi escritorio. Tenemos clipart. ¿Veis? Ahí están los shapes. Por ejemplo. Los shapes que tenemos ahí. Luego. Los iconos. De las redes sociales. Los smileys. Estos. Estos son súper divertidos. ¿Veis? Por ejemplo. Mac. Es fácil hacer este tipo de cosas. Si ya las tenemos prediseñadas. ¿Veis? No. En fin. Lo que se. Lo que es un. Un editor. Podemos cambiar el fondo. Voy a quitar esto. Voy a quitar. Para que sea más fácil. Bueno. El fondo. Ahí está. Ahí abajo. ¿Veis? Ahí abajo. Ahí está. Súper fácil. Ahí está. ¿Vale? Insisto. Tiene más templates. Luego aquí está. El support. Bla bla bla. Estas son las de YouTube. Pero tiene más. Me voy a ir. Sí. Voy a. Los cambios. ¿Vale? Y ahí están. Póster. Imitación. Tarjetas. Magazine. Facebook cover. YouTube. Facebook post. Y hay más. Marketing. Pósters. Flyers. Logos. Business cards. Social media. Bla bla. ¿Vale? Yo tengo la versión. Evidentemente. De pago. Porque. No es muy cara. Y la verdad. Me viene bien. Y no dependo de. De otras cosas. Por ejemplo. Voy al logotipo. Mirad. Está muy bien. Diamond. Ahí está. Le quito esto. En fin. Puedo hacer cosas. Eh. ¿Qué quería enseñaros esto? Eh. No. No. Aquí estoy. En el about. About. Full versión. Full versión. Esta es la de pago. ¿Vale? La podéis descargar gratis. Insisto. Eh. Aquí tenéis la descarga gratuita. También puede ser online. Si le dais. Create a design. Es online. Ahí está. Y ya la podéis trabajar. En online. Luego viene el great now. Para que la compréis. Y bueno. Insisto. Yo la tengo ya. La licencia. Y mi lista privada. Mi lista privada va a tener gratis la versión de pago. Para que puedan tenerla en su ordenador y tener todas las capacidades que tiene la versión de pago. ¿Vale? Los que no. Pueden tenerla gratis. Insisto. Algunas cosas no podéis hacerlas. Pero. Básicamente. Os dejará hacer casi todo. Pero no todo. Por ejemplo. El custom size. Es versión de pago. Es premium. Y hay muchas cosas que son premium. Pues eso. Eh. Podéis descargarla. Usarla gratis. Y si estás en mi lista. Vas a tener completamente gratis la versión de licencia personal. Para ti. Gratis. Para mi lista privada. Y vas a poder hacer diseños súper rápido. Súper fácil. Como tú los quieras. Desde tu escritorio. Sin depender de ningún otro programa adicional. Bueno. Pues lo dejo hasta aquí. Espero que os haya gustado. Que os sea muy útil. Y si estás en mi lista. Pues ya sabes dónde ir a descargar la licencia. Y si no. Es momento de que compres la lista privada. Porque por un fee súper barato. Cada mes. Puedes tener programas. Y softwares. Y herramientas. Que realmente van a ayudarte a trabajar. Y a crecer tu negocio por internet. Bueno. Se despide Betty Romerito. No sin antes agradecerte el tiempo que has invertido para ver este video. Te deseo un muy buen día. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la siguiente. Marketer.